¿Por qué queremos integrar el Ayuntamiento de Gerales de Tlán? Porque consideramos que Gerales de Tlán, por su riqueza histórica, por su gran extensión territorial, por su posición estratégica en el centro del corazón del Istmo Veracruzano y como parte importante del Istmo de Tehuantepec, ya que en su momento fue declarada cabecera del Distrito Tehuantepec, que iba desde Salinejú hasta Tlánzacuán en 1853 y en 1857 que fue declarada cabecera de Cantón en la Segunda Constitución Política del Estado de Tlánzacuán y que después de 1881, por decreto del Congreso del Estado, le fue segregado parte de su territorio, que fueron dos congregaciones, la de Coatzacoalto y Tomalá, para construir y conformar el municipio de Coatzacoalto. Lo que hoy es Agua Dulce era esa congregación de Tlánzacuán en 1881. Después, nuestra Unión de Tlán sufrió otras segregaciones de su territorio. En 1963 se les agregó todo el territorio de los que hoy es el municipio de Las Chuapas y finalmente en 1997, dos partes del territorio de lo que hoy es Subpanapa pertenecían también a Minas de Tlánzacuán. Minas de Tlánzacuán es un municipio muy grande, tiene una extensión territorial de 3.600 kilómetros cuadrados y ahí vienen sus partes de sus problemas. El 85% del territorio de Minas de Tlánzacuán es área rural, solamente el 15% de sus territorios son urbanos. En el área rural conviven y se están establecidas 29 congregaciones y más de 300 comunidades. Hay comunidades en las que solo viven 10, 15, 20, 25 o 20 familias. Eso hace que la comunicación en el área rural sea un aspecto fundamental ya que es una situación estratégica de tratar de comunicar a todas las comunidades del área rural. Pero en la población de Minas de Tlánzacuán está asentada en su zona urbana. Y a eso, a todo eso le sumamos que a pesar de que Minas de Tlán tenemos registrados son 160.000 habitantes de Minas de Tlánzacuánz. Guaxacuánz, siendo 5 veces menor en su territorio que Minas de Tlánzacuánz, tiene 3 veces más número de habitantes. Teniendo una extensión territorial de 720 kilómetros, Guaxacuánz, siendo 5 veces más pequeño que Minas de Tlánzacuánz, tiene más de 450.000 habitantes. Cozomejaque, que es un municipio que nos colinda de este lado, es un municipio que tiene 234 kilómetros cuadrados de territorio, pero su población ya se acerca mucho a la de nosotros. Tienen 146.000 habitantes, por 14.000 habitantes, ya están cercanos. Entonces, un territorio que es 16 veces más pequeño que Minas de Tlánzacuánz, aunque ha sido la realidad que los cobles, hace que en su vida de San Marinozacuánz, pareciera que el cliente de que San Marinoz, y que no, ya hay que estar abelados. Yo creo que la verdad es que es un municipio que ha sido un municipio de San Marinoz, y que es un municipio que sale para que Minas de Tlánzacuánz, en este momento, en este momento, Minas de Tlánzacuánz, somos todos. Y creo que la ciudadanía hoy merece gobernantes honestos, que ejerzan un liderazgo transparente, su parente y que como autoridad se sirva de informar a la ciudadanía paso a paso de las acciones del gobierno. Creo que Leopoldo Torres García constituye hoy un elemento de certeza, de confianza para la ciudadanía. Hemos demostrado que tenemos la capacidad, tenemos la preparación, la vocación de servicios y hemos hecho un trabajo digno para los militares. Haber ocupado en el Congreso del Estado tres posiciones importantes al interior del ejercicio de la legislatura, haber sido secretario de la mesa directiva, presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales y finalmente presidente del Congreso y haber congeniado con todos los grupos políticos representados en la legislatura, hacen que Leopoldo Torres García merezca la confianza y se reconozca que su trabajo puede ser de gran trascendencia para que Leopoldo Torres se transforme. ¿Con teniente fuerte, Juan Pablo? Para mí el contendiente más fuerte es la ciudadanía. Queremos ganar su confianza, queremos aprovechar su voto y queremos que nos ayuden a gobernar para sacar adelante. En ese sentido, Leopoldo, candidato, ¿de dónde obtendrá recursos el candidato para sacar adelante a la ministra cuando va a recibir un ayuntamiento endeudado? Precisamente, primero el planteamiento que hacemos de crear una oficina de gestoría es con la finalidad de allegarnos más y mayores recursos del Estado, de la Federación e inclusive de organizaciones internacionales. Necesitamos cumplir toda la requisitación para que Medellín sea sujeto de recibir esos recursos y en su momento habremos de analizar las condiciones en que recibiremos el ayuntamiento si el voto y la confianza del ciudadano nos favorecen. Oiga, ¿qué tipo de inversiones son las que podríamos esperar para Medellín en el gobierno de ganar? Principalmente lo que requerimos ahorita en Medellín es más el mercado de consumo. Necesitamos seguir atrapando y probándole a Coatzacoalcos el mercado de consumo que se basta ya y no nos permite avanzar y progresar. Considero que en este momento Medellín recibe gran parte del consumo de Cusalacaque, de Zaragoza, de Caltipan, de Chinameca y de Oteapa. Necesitamos seguir creciendo y buscar el mercado de consumo de las chuapas de Hidalgo de Tlán y de Ouspanapa y sobre todo comerciar mayormente con ellos, potencializar su desarrollo y evitar que los grandes productos de Ouspanapa se nos vayan a Matea Romero en Oaxaca y no vengan a Medellín, que es el corazón del sureste de Número. ¿Qué hemos podido hacer con la colonia Brisa de la Canguay? Hoy arrancamos oficialmente nuestra campaña en el área Ouspanada de Medellín. Hoy vengo a invitarlos e invitarlas a todos y a todas a gran meeting que vamos a tener en la tarde, 5 de la tarde, en la calle Panamá de la colonia Nueva Manila Sur, entre las calles de Roma y Lisboa. Ahí vamos a hacer una gran concentración y espero que me acompañen todas y todas con sus familias, con sus hijos, con sus amigos, con sus conocidos, para hacer un gran arranque y que vean todo mundo que hoy el friísmo está fuerte, que está sólido, que está unido y que vamos a trabajar para adelante. Y hoy como muestra de eso, de eso que tenemos que hacer las cosas bien, por mi adelante, su servidor, el ángel, el ángel. ¡Adiós! ¡Adelante! 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 ¡Mío! 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 ¿Por quién va a votar? ¡Oígame! ¿Por quién? ¡Esa pregunta es la pregunta! ¿Qué falta? ¡Diga! ¡Ah, bueno! ¡Por Leopoldo Torres! ¿Quién es? ¡Ya va, ya va! ¡El gordo! ¡Claro 크게! ¡Oration! ¡Arena lass! ¡ measuring científico! ¡S siete thirteen dekur���ow letras! ¡Claro rilas! ¡Suscríbete! ¡Hasta! ¡Seis eso ve la de boşCH 깊许! Gracias.